La señora alta del pelacho verde despidió la tarde con un colibrí Un corcel anuncia que la luna vuelve, su música dulce viene a mí Ya todo está listo para hacer el viaje, la noche es la nave para compartir Esta travesía mágica que viene, meciendo los ojos, volando feliz Esta travesía mágica que viene, crepando los sueños, volando feliz Esta travesía mágica que viene, crepando los sueños, volando feliz Esta travesía mágica que viene, crepando los sueños, volando feliz La señora alta del pelacho verde despidió la tarde con un colibrí